En el barrio La Torra fueron capturados dos sujetos de 27 y 25 años de edad que corresponden a los alias de Jason y alias Misael, quienes gracias a la información oportuna de la comunidad que alertaron a nuestras patrullas de los cuadrantes de la presencia de estos dos sujetos que se encontraban en una actitud sospechosa, que no eran del sector y que se encontraban al parecer expendiendo estupefacientes, se logra interceptarlos de manera oportuna a quienes en el registro a personas se les incautaron 10 dosis de cocaína y 57 dosis de marihuana. Con estos resultados, la policía del departamento de policía Magdalena Medio confirma y ratifica su compromiso por la seguridad y convivencia ciudadana e insiste a toda la comunidad para que se sigan generando este tipo de informaciones a nuestras líneas de emergencia 123. Gracias por ver el video.